El mes de diciembre es esperado por muchos por el pago del aguinaldo, la retribución que hace una empresa por el tiempo laborado. Sin embargo, el mal uso de este puede traer desajustes en la economía familiar, especialmente en enero, que es catalogado como muchos como el mes de las vacas flacas, por los pagos que se deben hacer en materia de educación. Para evitar consecuencias, la Defensoría del Consumidor nos hace las siguientes recomendaciones. Es importante hacer un presupuesto. El presupuesto es esa herramienta que nos va a decir a nosotros cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos. Y también es importante que nosotros vayamos poniendo la atención y priorizando lo que tenemos que pagar. En un principio se recomienda pagar todas aquellas deudas, créditos. Muchos tienen claro que seguir esas recomendaciones son la clave para poder tener un respiro económico. Hacer buen uso del salario desde el inicio del año, comenzar a ahorrar aunque sea de a poquito, para tener siempre un poquito para fin de año. Así el aguinaldo quedaría más o menos libre. Yo lo primero es proveerlo de mi casa y después ver si se puede salir a agotar un poco, ¿verdad? Hay que hacer el uso de todas las cosas de alimentos y después ver cómo se hace lo demás, ¿verdad? Otro factor que se debe tomar en cuenta es el uso de la tarjeta de crédito. Se recomienda no comprometer más del 30% del salario en el pago de las tarjetas. De repente vienen algunas personas, ahorran su aguinaldo, pero hacen uso de la tarjeta de crédito. Entonces se están endeudando también y tomando una decisión que no es la más acertada en este momento. Y si no, se gastan el dinero, utilizan el aguinaldo y posteriormente, ya en la compra de útiles escolares, utilizan la tarjeta de crédito. Entonces evitar el financiamiento en esta época es muy importante. El ahorro también es importante durante esta época del año. El pago del aguinaldo, según la ley, establece que debe hacerse entre el 12 al 20 de diciembre. Si el empleador no lo canceló durante el tiempo establecido, la Defensoría del Consumidor recomienda comunicarse al número 130 del Ministerio de Trabajo. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.